Venga Vale, vamos ya Mario Sin enrollarse Es mi que te tocó, 5 monedas Cuidado que no se caiga para que no pierda la vida Vale ¡Cáete, maldito! El helicóptero no lo necesitamos Madre mía Lo conseguimos Lo conseguimos Ha sido difícil pero lo hemos conseguido Perfecto señores Bien Mario, bien Se está complicado Bueno